La madrileña Plaza de Colón se ha convertido en el epicentro del 11-11 Festival Mundial de Compras. Una iniciativa pionera en nuestro país con la que AliExpress se consolida como una de las marcas elegidas por los consumidores a la hora de realizar sus compras navideñas. Simplemente el pistoletazo de salida de la promoción de 11-11 que vamos a tener durante el 11 de noviembre en AliExpress, que es la promoción más importante para la compañía, en el que miles de diferentes vendedores suben millones de productos a sus mejores precios del año y suben las mejores ofertas. Un evento al que asistieron miles de personas que no han querido perderse los descuentos que ofrece la plataforma de venta online durante estas fechas, en las que los consumidores buscan el mejor regalo para estas navidades. Ya tengo cosas metidas en la cesta, ya tenemos cosas pensadas, ya luego dependiendo de las promociones que vayan saliendo, pues iremos viéndolo. Compro cables, compro cámaras, gimbal por ejemplo, y bueno, mi pareja también compra mucho ropa y de todo un poco, porque tienen de todo. A ver, lo que más me gusta de AliExpress es que puedes encontrar de todo, desde, por ejemplo, ahora tengo un niño pequeño, compro desde accesorios para el niño hasta puedes comprar ropa o cosas que no sabes dónde encontrarlas, en AliExpress lo encuentras. Además, el próximo 11 de noviembre la plataforma de venta online ofrecerá numerosos descuentos y ofertas en las que los consumidores podrán participar en una gran rifa de 24 horas de duración televisada en directo.